Con los desafíos de la semana 4, podemos desbloquear un nuevo kit de conversión para el lanzagranadas llamado Jack Tomber. Probablemente este sea el peor kit que han sacado en Warzone hasta este momento. Sinceramente, no sé por qué desperdiciaron tiempo en hacer esto. Básicamente lo que nos permite este kit en el lanzagranadas son diferentes tipos de municiones. Municiones de proyectiles, que son básicamente disparos como tipo de escopeta, que sinceramente no tienen ningún sentido ya que ocupamos municiones de lanzacuetes y estas acaban rapidísimo. Las otras municiones son las adhesivas, estas son como las Semtex. Podemos ver que se adhieren a cualquier cosa, pero igual son terribles y difíciles de acertar a los oponentes. Y las últimas municiones son las perforantes, estas son básicamente las granadas que atraviesan las paredes e igual son basura pero siento que tienen más utilidad dentro del gameplay. De todas estas municiones, déjame decirte que con ninguna abatirás de un tiro si es que lo llegas a acertar, lo cual es basura. Así que si eres lo suficientemente bueno para acertar estos tiros en el juego, deberías probarla para divertirte o estresarte un rato. Así que acompáñame en este video para ver si puedo ganar una partida con esta arma o mínimo hacerme algunas bajas divertidas. Perfecto, ya tenemos el lanzagranadas con el kit de conversión. Vamos a ver qué tal nos va esta partida. Ok, creo que escucho gente aquí. Hay que ir con cuidado. Oh, ya, ya, ya. Muy bien. Están detrás de nosotros. Aún así hay que ir con cuidado. No llevo un arma larga. Tengo el subfusil y el lanzagranadas. El de verde ya está yendo. Yo creo que lo voy a acompañar. Y enfrente hay un sniper. A ver si me puedo hacer algunas bajas con el lanzagranadas. Creo que tienen gente estos güeyes. Deben estar por aquí, ¿no? No lo veo. Supongo que fue el sniper que está ahí enfrente. Que está de castorcito. ¡A la madre, güey! Oh, ya lo vi. No debí subirme al techo. A ver si me reaniman. Dejen y les marco dónde estaba ese güey. Porque no vayan a darles por sorpresa. Yo no lo vi. Estaba muy picado con el de enfrente. Ok, mira, aquí tenemos uno. No me digas eso. No me digas que no lo abate de uno. Tan difícil que es darle el tiro para que no lo abata de uno. Por si se están preguntando, llevo la munición de las granadas perforantes. Que viene siendo básicamente como si te pusieras una granada perforante. Solamente que, pues bueno, la lanzas desde el lanzagranadas, vaya. Estos güeyes vienen con todo. Tiraron ataques, granadas. No sé si nos vayan a pushear. Verga, no sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. No sé si irme a prisión. Quedarme aquí. Mira, tenemos este aquí. Abatido. Y lo rematamos con el lanzagranadas. Que básicamente yo creo que va a servir para eso. Es que tiene un alcance muy, muy, muy bajo. Y también su velocidad es muy, muy baja. Súmale a que también eres muy lento cuando te lea equipas. Ok, muerto este. Y es que si eres demasiado lento. Básicamente, pues estamos usando un lanzagranadas. Un lanzacohetes. No sé qué categoría de armas a esto. Pero es un poco lenta. Yo creo que me voy a ir a prisión. Tenemos gente arriba de nosotros. Mira, aquí podemos... Mira, uno a B. Tenemos gente arriba, eh. Los estoy escuchando. Mira. Podemos aprovecharlo. Y lanzar las lanzagranadas por aquí. Suerte. Y abatimos a uno. Mira, ya abatimos a uno. Lanzamos otras dos por si acaso. No, momes. No, momes. Que me los abatí. Vamos a rematarlos. Si es que quedan... No quedó nadie, gente. Mira. Si la ocupas para lanzarlas a través de las paredes. Yo creo que sí sería una muy buena opción para sacar a los camperillos. Como estos que estaban aquí. A esas ratillas. Yo creo que sí te va a servir para sacar a toda esa gente que está campeando. Pero si quieres darle a alguien enfrente. O sea, que te lo encuentres en uno versus uno. Siento que es muy difícil. Además de que tiene muy pocas balas. Vean, ya se me acabó las municiones. ¿Cuántas te permite? No sé cuántas te permita equiparte o llevar por cargador. Como pueden ver, nada más tengo ahí seis. Pero siento que se debe de poder más. O sea, que yo tengo seis en el cargador. Pero siento que te permite llevar mínimo otras cuatro. Ay, güey. No lo vi. No lo vi. Pensé que era uno de mis compas. Lanzamos un humo por si acaso. Y tiramos esa madre que dejaron ahí en el suelo. Voy a tirar placas para recargar los humos. Están ahí enfrente en la tienda. Y no tengo máscara de gas. Me voy a tener que mover un poco por dentro del gas. Mira, aquí me compro una. Y sigamos rotando. Uy, mierda. Mierda, mierda. No. Fuck. Creo que aquí nos van a chingar. Mira. Mala rotación, güey. No, es imposible, gente. Imposible ganar con el lanzagranada. Se me dificultó bastante. Pero por lo menos ya lo vieron. Se quitaron de las dudas. Y pues, bueno. Si ustedes lo quieren probar aún así. Pues, ya saben. Tienen que hacer los desafíos semanales. ¡Suscríbete!